Quédate en este video porque el día de hoy te traigo a FastOS 7, el mejor Windows 7 remasterizado, muy indispensable para PCs de bajos recursos. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video, ya sabes de antemano que a lo largo de la historia del canal he presentado varias versiones de Windows personalizadas y elaboradas obviamente por entusiastas que les apasiona modelar sistemas muy bien optimizados. Quiero presentarles el día de hoy quizás una de las versiones de Windows 7 más optimizadas, sin duda muy indispensables. Y bueno, ya lo sabemos de antemano que Windows 7 prácticamente ya no tiene soporte, se le finalizó ya el soporte, pero sin duda has pensado en tener un Windows 7 aún con actualizaciones extendidas, totalmente optimizado. La versión 2021 pues quiero presentarte el día de hoy a esta versión que se llama FastOS 7. Última versión, los créditos oficiales son para Tester Machine, enlaces van a estar abajo de todas sus redes en la descripción. Este entusiasta quien ha personalizado esta versión de Windows 7 para ser totalmente más optimizado, muy bien fluido. Hay que mencionar que la instalación es muy similar de principio a un Windows 10 tradicional porque utiliza lo que es el Box 10. Y hay que mencionar algo importante y es que tal cual como lo describe Tester Machine, esta clase de Windows no son versiones Lite ni tampoco desatendidas, son sistemas optimizados al full, pero conservando los componentes del sistema y solo aplicando las optimizaciones adecuadas para un hardware de pocos recursos. Así es que hay que mencionar eso, muy indispensable el objetivo y el lema de Tester Machine. Así es que, pues de todas maneras, como he dicho, te voy a estar dejando más información que se me llegue a escapar en la descripción. Vamos a ver de primera mano, estamos viendo la instalación de FastOS 7 y notamos de primer momento, pues un asistente, el cual lleva por nombre AST o ATS versión 2, el cual nos ayuda en todo el proceso para poder elegir un buen tema, aplicar ciertos aspectos al sistema, optimizaciones basadas en el tipo de unidad de disco que tengamos. Este proceso puede ser un poco tardado, pero créeme que vale la pena para obtener un buen Windows 7, muy bien optimizado, muy bien fluido, así es que bueno, esperamos un poco ahí y una vez ya finalizadas las configuraciones a partir del asistente, podremos disfrutar de un buen sistema operativo y quiero destacar en breve ya todas las novedades, voy a destacar todas las novedades mientras ves una pequeña review totalmente muy rápida, después voy a hacer una pequeña review lenta. Quiero destacar que están integradas las actualizaciones del 2019 y también está integrado el conocido Bypass ESU, ESU versión 9, el famoso parche para actualizaciones extendidas que se lanzó después de que ya finalmente ya se le terminó el soporte a Windows 7, pues mira, este parche lo tiene esta versión de Windows 7, también hay que mencionar que seguramente lo pudiste notar, está basado en Windows 7 Professional y también la interfaz de la instalación como la vista está completamente adaptada y personalizada, tiene menú contextual con lo más necesario, no está, mira, no está sobrecargado de herramientas porque mantiene el objetivo que es tener un buen sistema fluido y totalmente estable, también están integradas las versiones de Net Framework 4.8 y su paquete de idioma español Visual C++ Direct 11, en su última versión XNA Framework 3.0, 3.5, 4.0 y OpenAL, el consumo, el modo avanzado es alrededor de 400 MB y el menú contextual, pues mira, ahí lo tienes, que también hay un activador, si gustas activar lo que es esta versión de Windows 7, así es que son las novedades ahí destacables a modo, pues mira, a modo de que te lo esté describiendo, ahora bien, vamos directamente a darle lo que es un revisado para que veas cómo es que se comporta lo que es este sistema, está como he dicho muy bien fluido, Windows 7 Professional, la versión, pues como he dicho, ahí la tendremos, por ejemplo, si le doy aquí en Winver, podemos observar versión 6.1, compilación 76, 01 con Service Pack 1 y como he dicho, a actualizaciones extendidas, como eso es sin duda fundamental, que el micro parche que se lanzó justamente hace un año, y mira, ya está adquirido aquí en lo que es FASO 7 Pro, el mayor sistema fluido para Windows 7, vemos que por ejemplo, ya instalé, apliqué lo que es un tema, Mac OS, pues mira, se aplicó ahí directamente en el asistente, aquí por ejemplo, tengo que si me llega a fallar alguna clase de problema con lo que es el menú extendido, hay que sacar que con Sheet, pues mira, me tengo presionado Sheet, le doy clic derecho y tengo lo que es este menú extendido, que podemos ver lo clásico aquí en Windows 10, en las herramientas para eliminar archivos temporales, reiniciar el explorador de archivos, reducir la memoria, aquí bloquear el teclado, herramientas del sistema con un acceso directo, las opciones de apagado, me las tienen aquí por defecto también, unas herramientas de limpieza y mantenimiento, como lo que es ese cleaner, también mantenimiento de FASO es también, Clary Utilities, el activador de Windows 7, las herramientas para drivers, que también lo puedes obtener aquí de manera sensacional, y mira, herramientas de internet, utilidades, básicamente ahí lo podríamos obtener, algo que me gusta demasiado es que por ejemplo, ahí ese es el modo extendido, el modo normal te añade lo que es el plan de energía, los gadgets, que ya prácticamente es clásico, personalizar, pero también tenemos lo que es el modo seguro, poder reiniciar el modo seguro, reiniciar el modo seguro con funciones de red, hacerlo esto de manera más rápida, totalmente más ágil, sin la necesidad de tener que estar reiniciando y tecleando F8, me parece sensacional, también los comandos de recuperación, como es el SFC, Scan Now, pues mira, aquí lo tiene de manera rápida, y ver el log de lo que es ese archivo escaneado, también está perfecto, o sea, me parece sensacional, como he dicho, son herramientas necesarias, vemos que como he dicho, si tienes problemas ahí con el menú extendido, clic a lo que es el reinstalar el menú extendido, te lo hace de manera rápida, totalmente sensacional, vemos las redes de Tester Machine, claro que sí, sin duda te voy a estar dejando todos los enlaces, abajo en la descripción, su página de Facebook, que podemos ver que mira nada más, muchísimas gracias a Tester Machine por ponerme aquí, en mi página de Facebook, aquí estoy, así es que, nada, aquí sube todas las actualizaciones de su sistema, y pronto se viene lo que es el Windows XP remasterizado, también FATS OS XP, así es que pronto le estaremos dando esa review, también su canal de YouTube, claro que sí, y también tiene aquí lo que es el Tallbooks Optimizer, la versión 1.0, donde a partir de teclar del 1 hasta el 12, pues podremos desactivar servicios ahí seguros, desactivar servicios de un modo más rudo, optimización de energía de CPU, optimización de un gaming, optimización del disco mecánico, por ejemplo, otros como habilitar el Bluetooth, activar la invernación o restaurar servicios a estado de fault, por ejemplo, ahí si quisieramos una optimización general, podemos darle teclar el 7, podemos ver que se empieza a llevar a cabo toda esta operación, muy importante, aquí dice que una tecla para continuar, pero de esta manera, pues mira, es indispensable reiniciar lo que es la computadora, así es que es muy importante reiniciar para aplicar todos esos cambios, me parece súper sensacional, súper fundamental, como he dicho, temas aplicados aquí, va fluido, va rápido, lo tenemos aquí, Tester Machine, claro que sí, creador oficial, enlaces abajo en la descripción, y bueno, también tenemos algunas, bueno, descripciones de, algunas descripciones que deja aquí Tester Machine, el Factor 7, con el asistente, la última versión, Final Edition, así es que, pues mira, te voy a estar dejando lo que es el enlace de esta ISO, directamente los créditos para Tester Machine, ahí, si tú lo quieres apoyar, estaría genial, para que este entusiasta sigue elaborando esta clase de sistemas, que sin duda están fluidos, están optimizados, y como he dicho, su lema es no quitar prácticamente ningún complemento, de que no sean desatendidos, que sean totalmente muy bien, pero muy bien estables, así es que te voy a estar dejando todos los enlaces, ya lo sabes, en descripción, ahora sí me voy a estar despidiendo, como siempre, nos vamos a ver en un próximo video, déjame decirte que tengo algunos aportes informáticos pendientes de revisión por YouTube, y bueno, también tengo varios videos que me los han reportado nada más y nada menos que el ruso Adán, bueno, madre mía, con ese ruso que he tratado de comunicarme, pero mira, sigue ahí sin poder responderme, me ha reportado videos, que justamente es mencionando, pues dándole créditos, pero de todas maneras, pues me ha reportado varios videos, madre mía, con ese chaval, y bueno, obviamente no me lucro de su trabajo, simplemente pues muestro las creaciones que hacen toda clase de diseñadores, elaboradores de conceptos, y mira, por ejemplo, este entusiasta, que este este en machine, que fue, estoy realizando una review a su sistema, dándole créditos, claro que sí, si es que, pues mira, ya no hay de otra, así que le voy a dar aquí, el mantenimiento del sistema, aquí también me dice, limpieza de archivos temporales e innecesarios, optimización de discos duros, de fragmentación, analizar y reparar errores, puedo darle, claro que sí, ahí por ejemplo, uno, ahí inicia esto, me lo abre de manera inmediata, me gusta esto demasiado, que tenga las opciones ahí, a la mano, para poder darle y aplicarlos, y de esta manera, pues mira, ya tener un sistema muy bien estable, ahora sí me despido, nos vemos hasta la próxima, Master Tutu fuera, peace out. Master Tutu fuera, peace out.